Amigos de Arte Cultura, ¿qué tal? Esta ocasión estamos aquí en el Centro Cultural de la Diversidad. Acabamos de ver una obra de teatro propia para niños, pero no lejana para adultos. Y precisamente se llama Luna y Matías. Aquí está la promoción ya en pantalla, para que identifiquen qué obra de teatro es. Y pues vengan porque el próximo domingo, esta semana solamente, les queda para venir rápido y estar aquí. Vengan papás, vengan hijos, vengan porque hay una propuesta y hay una reflexión muy importante. El elenco que está aquí esta ocasión tenemos a... Patricia Dorantes. Rosalía Carrillo. Gabriela Vargas. Y Nazarena Anza. Y bueno, una parte es de marionetas, otra parte es de actuación, otra parte es técnica con el asunto de las pantallas, de las sombras. Sí, y hay un gran entretenimiento aquí, no podemos quejarnos. Me preguntaban qué me había parecido. Hay un momento que conmueve, verdaderamente sí llega la reflexión al público. Si me llegó a mí, pues le puede llegar a cualquiera, a menos que sean unos insensibles, pero no creo, ¿verdad? Y pues bueno, aquí hay una propuesta en donde, ¿qué pasa con la maternidad? Es la pregunta que yo puedo hacerles para las actrices. Bueno, mira, a mí que me toca ser luna, el mensaje que tratamos de dar es que los niños y las niñas son niños y son niñas, no son adultos. Entonces no tenemos que obligarlos a adaptarse al mundo de adultos, sino que vivan su infancia. Las mamás ser más tolerantes nos cuesta bastante, pero tenemos que ser más tolerantes también. ¿El corazón se reconstruye? El corazón se reconstruye a partir de una reflexión, de una reflexión profunda donde nos damos cuenta que para que un niño sea feliz, nosotras también tenemos que ser felices. Y preguntándole a Matías, ¿qué se siente que su mamá le ponga como metáfora que es un barco? En la obra hay una metáfora muy bonita que creo que a nadie se le había ocurrido. Mencionar al hijo de muchas formas, bueno, a lo mejor puede ser muy común. Pero digo, aquí presentan un embarazo y en lugar de decir el niño que viene, el chilpayate que viene, aquí le dicen el barquito. ¿Qué se siente? Pues al subirme al barco con mi madre creo que es una aventura y como es un niño, o sea, está en constante aventura con ella. Y es bonito, digo, como en el personaje para mí es bonito y disfruto mucho ser el barco también de Luna. Muy bien. Y quien tiene que poner las voces para recrear a las marionetas, ¿qué nos deja en este trabajo? El zorro tiene esta necesidad de ser querido, abrazado, ser parte de algo, ser parte de alguien, poderse acompañar. Creo que eso es lo más bonito, invitarles a realmente a domesticarnos un poquito más, a mirarnos a los ojos, a estar cercanos. A nosotros, entonces, bueno, el zorro, esa es su gran necesidad. Esa es la esencia que rescatan del principito porque hay este rescate que hacen sobre ese pasaje, precisamente, esa cuestión de qué es domesticar, que en algún momento a los lectores del principito les llama la atención. No, precisamente, esta obra es basada en pasajes del principito, no, nada que ver, es un apunte nada más, es un dato que la gente correlaciona entre lo que es la vida cotidiana, digamos, realidad nacional o familiar, con lo que la gente va reconstruyendo con las lecturas que se hacen, ¿no? Y en el desarrollo de las pantallas, ¿cómo le dicen? De las sombras, perdón, esta técnica de teatro de sombras, ¿cuál fue la idea? Porque a mí sí me queda claro, pero vamos a decírselo al público en parte de las personas que están encargadas de las sombras. Claro, pues las sombras tienen la idea de como congelar o atrapar la emoción de la historia, por decir, cuando habla Luna y está la historia de su pueblo, su mamá, su papá, pues se trata de congelar ese momento, esa emoción que la hizo, como que la hizo, que hizo importante esa historia, y ese momento para ella, ¿no? Igual con Matías, el zorro, el avión, son momentos que son importantes y son significativos dentro de cada historia, igual con los colores, tiene que ver mucho con las emociones, entonces captamos y retratamos con las sombras las emociones de la historia. Pues amigos, aquí está, ya escuchamos estas propuestas, hemos escuchado las impresiones, el trabajo de cada una de ellas, y a mí me gustaría que en verdad se propagara, se volviera a producir esta presentación, no que se quede solamente para este próximo fin de semana, ojalá se volviera a presentar, si hay la oportunidad, para que la gente, digo, no deje a Luna y a Matías nada más en una sola temporada como esta que está acabando, ¿no? Además, para que se animen a venir, tenemos cinco cortesías dobles para todos los que nos estén viendo, no sé cómo sería, tendrían que hablar con ustedes o que digan que vienen de este programa. Yo creo que al ratito les ponemos qué tienen que hacer, estén al pendiente, amigos de Arte Cultura, para que se animen, ya lo dijeron, vamos a dar cinco cortesías, y pues bueno, son cortesías sencillas, ¿verdad? O dobles. No, cinco cortesías dobles. Cinco cortesías dobles, entonces, para que se animen. ¿Algo más que quieran decir? ¿Dónde los encuentran? ¿Redes sociales? Sí, estamos en Twitter como Corazón Teatro Intervención y como Luna y Matías, por ahí pueden poner hashtag Mi Mamá es un Monstruo, también nos encuentran, y en Facebook como Luna y Matías, de hecho ahí pueden ver, en Corazón Teatro, pueden ver fotografías del público que ha venido, pueden ver pedazos de videos, y pueden ver impresiones que la gente se ha llevado de la obra también. Pues amigos de Arte Cultura, ya está la propuesta, la promoción, vengan porque ampliamente les puedo decir que la van a pasar muy bien, y se van a llevar un buen sabor de boca a casa con sus hijos. Nos despedimos, muchas gracias por estos instantes, gracias por la invitación, felicidades, y pues amigos de Arte Cultura, vamos a seguir a ver qué más hay por la ciudad, y pues vengan, vengan aquí al Centro Cultural de la Diversidad, en la esquina de Colima y Insurgentes. Cerca del Metrobús Durango. Cerca del Metrobús Durango. No se la pierdan. Gracias. Nos veremos pronto, hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!